Saludos a todos. En este video os contaré el orden cronológico de la serie de televisión de Kahn Yaman, El Cambio de Kahn Yaman y las novedades de Kahn Yaman. Antes de pasar a nuestro video, si dices que amo a Kahn Yaman y quieres estar al tanto de todo sobre él, comparte nuestro video y comenta. En primer lugar, expliquemos brevemente quién comenzó a actuar Kahn Yaman. Kahn Yaman nació el 8 de noviembre de 1989. En Estambul como hijo único de su familia. Es de origen albanés por parte paterna. Yaman, quien se graduó de la escuela secundaria italiana como el primero, se graduó del Departamento de Derecho de la Universidad de Yedipe en 2012 con un título. Después de graduarse, trabajó como abogado durante seis meses en una firma corporativa de renombre mundial llamada PricewaterhouseCoopers. Durante una pasantía obligatoria de uno año, Kahn Yaman estudió actuación en Cuneitzail. Hizo su primera experiencia televisiva en 2014 con el personaje de Berir Kokadagen. La serie de televisión Geo con Dieresis NU con Dieresis L Isleri. La historia es la historia de tres hermanas. Fortuné, Apines y Sevda, probadas con corazones. Con sus propios corazones, los corazones de sus seres queridos y los corazones de personas que nunca han conocido. En esta serie, vemos a Kahn Yaman con su pelo corto, barba corta y bigote. Después de esta serie, Kahn Yaman tomó un papel en la serie Inadna Ask en 2015. Kahn Yaman aparece con el personaje de Yalm. Harás en esta serie. Recordemos brevemente el tema de nuestra serie. Los hombres son tercos, las mujeres son tercas. El amor es sobre todo terco. Amar obstinadamente, una serie de comedia. Romántica llena de amor, odio y juego. Todo comienza cuando Defne, la hija de una familia del Mar Negro, consigue un trabajo. Junto a Yalm, el guapo y coqueto jefe de Aras Technology. La historia, que comienza con el desagrado. Y la fricción entre Defne y Yalm, que son personajes completamente opuestos, se mezcla a fondo con las intervenciones del hermano macho de Defne, Kahn Yaman. Pero la verdadera alegría vendrá cuando Kahn Yaman se enamore de la hermana de Yalm. Yessim, a Azel Yatopaloglu, quien interpretó al personaje de Defne de Kahn Yaman, le dijeron que en realidad eran amantes. Las fotos de la pareja se abrazaron mientras escuchaban música en el concierto. Después de que terminó la serie, pusieron fin a su relación. Después de esta serie, Kahn Yaman apareció con el personaje de Tark en la serie Aung Out Love, en 2016. Ahora recordemos brevemente el tema de nuestra serie. Munir y Adile, que han tenido un amor bajo su odio durante años, ahora son un mundo y una pareja. Mientras sus hijos Tark e Itro piensan en cómo explicar su matrimonio secreto a sus padres, cada vez que los dos se pelean. Este hecho impide la aparición. Además de lo ocurrido, la movilización de Sener de todo el barrio para reconciliar. A esta pareja también complicará las cosas. La serie, que se rodará al gusto de Yesil Sam, estará en la pantalla del amor de Adile y Munir, que terminó hace 35 años por un malentendido, y los conflictos entre ellos. Veamos cuándo terminará el acuerdo entre Adile y Munir y qué pasará cuando sus hijos se enteren del matrimonio de Itri Tark. Durante el rodaje de la serie, un pequeño tema entre Khan Yaman y Selen Soider se convirtió en una gran discusión y se habló de los dos tirándose vasos, el director intervino y calmó el incidente, Selen Soider abandonó la serie. Después de esta serie, Khan Yaman apareció con el personaje Zerit en la serie Dolunay, en la que compartió el papel principal con Oz Gurel. En esta serie, formaron una pareja muy hermosa con Oz Gurel. El dúo gustó mucho al público. Ahora recordemos brevemente la trama de nuestra serie. Queriendo ser cocinera profesional, Nazl, Oz Gurel, sueña con abrir su propio restaurante aprendiendo cocina japonesa. Se convierte en el chef privado de su jefe. Ferit, Khan Yaman, a quien no conoció para realizar trabajos adicionales para mantener la casa de estudiantes. El rico empresario Ferit y Nazl se acercan por varias coincidencias y abren la puerta. A un amor imposible. Después de esta serie, Khan Yaman tomó un papel en la serie Erli Bird con Demet Özdemir. Ahora recordemos la trama de la serie y luego. Hablemos de Khan y Demet. Erken Zikus, Sanem, Demet Özdemir, y Khan. Khan Yaman, llevan a la pantalla el gran amor que comenzó con un encuentro casual en la agencia de publicidad. En esta serie, vemos a Khan Yaman con el pelo largo y barba. ¿Qué tipo de Khan te gusta? ¿Eres de pelo largo o de pelo corto y con barba incipiente? Estoy esperando tus comentarios. Khan Yaman admitió que tuvo una historia de amor con Demet Özdemir después del vigésimo episodio. Khan Yaman dijo, Nos convertimos en amantes. En el episodio 20. Si Demet fuera un poco snob, nunca seríamos compatibles. Nuestra atracción por Demet fue máxima. Nos convertimos en lo máximo, dijo. Estas palabras de Yaman fueron una prueba. De que las acusaciones de amor en la serie. Early Bird también eran ciertas. Con el final de la serie, este amor se acaba. E incluso ha surgido la noticia de que están. Ofendidos. Demet es un amigo mío muy querido. Hace mucho que no me encuentro, pero siempre. Es un valor muy importante para mí. No tenemos resentimiento, no hablamos, pero. Lo amo, respondió. Después de esta serie, Khan Yaman acudió. Al ejército y se cortó el pelo y la barba. Con su nueva imagen, Oz G Gurel, amado por. Todos con los que había actuado anteriormente. Y el señor. Recordemos brevemente el tema de la serie. O con Dieresis ZG o con Dieresis R, Khan Yaman, es dueño de un bar-restaurante. Rico pero en mal estado que no cree en él. Amor. Por otro lado, Ezgi, Oz G Gurel, está. Cansado de las relaciones incorrectas y está. Decidido a tener una relación decente y casarse. Al ver que Ezgi no tiene éxito en los problemas. De relación, O con Dieresis ZG o con Dieresis R comienza a guiarlo en. Las relaciones y le da tácticas para que. Ezgi pueda conseguir al hombre que le gusta. Que vivirán O con Dieresis ZG o con Dieresis R y Ezgi en las casas. Vecinas a lo largo del tiempo. Cuando la serie no pudo obtener las aceitunas. Deseadas, tomó una decisión final anticipada. En diciembre de 2020, Khan Yaman hizo un trato. Con Luxvide, una productora italiana, para. Una serie llamada Sandokan, donde se contará. Al héroe de la novela. El propietario de la empresa, Luca Bernabéi. Fue invitado a RTL Radio y anunció que habían. Acordado un nuevo proyecto de serie. Khan Yaman se encuentra actualmente con la. Locutora italiana Diletta Leotta. Deseamos felicidad a Khan Yaman con su amada. Esperando sus comentarios. Terminemos nuestro video con las fotos de. Khan Yaman. Adiós.